¡Ey! ¿Qué pasa Eric? ¡Ey! ¿Qué pasa tíos? ¿Qué tal bro? Pues nada macho, la misma mierda de siempre macho Me han echado del jodido curro Está ahí toda mierda con la crisis, esto, lo otro Me voy a poner una movida con la camisa ayer a ver qué os parece Tía, suena de puta madre todo ¿Mola o qué? ¿No suena bien? Mola tío ¿Nos hacemos algo por ahí? Va, va, me meto yo ¿ok? Unas veces sale mal y otras veces sale bien Lo escribo en las paredes de mi cárcel de papel ¿Dónde está la libertad? Si yo siempre le fui fiel La vida en realidad es una guerra sin cuartel Cruda y cruel, aunque a veces sale el sol y todo va tan bien Que me olvido de la muerte y del puto alquiler Cuando cojo el lápiz y cumplo con mi deber Cuando sales de la jaula no quieres volver Libre, como cuando estás en clase y suena el timbre Cuando enebro mimbre, letras de calibre Pongo peso en la balanza hasta que se equilibre Me escondo y espero el momento como un tigre Pisando tierra, el bosque se cierra Como cuando cruzo ese río por piedras Cuando estamos lejos de toda esa mierda Solo allí la libertad está cerca Libres Nosotros queremos ser libres Sacrificarse pa' ser libres Algún día seremos libres Por fin respiraremos paz Gozándola otra vez con la peña en cualquier parte Sube el volumen que vamos a hacer que salte Voy a disfrutar del momento y del instante Libre cuando no pienso en nada ni en nadie Libre cuando me sopla una brisa en el parque Con un colega recordando tiempos de antes Cuando música suena en la fiesta con los rappers Viejos samples de funk que oigo en los baffles Hablando de gracias y todo el mundo se parte Preparando planes con chicas en bares Tirando millas de noche sin nadie delante En mi cuarto con nuevas letras, nuevas bases Nuevas maneras de flows que vengo a mostrarles Nuevo formato, nuevos grupos siempre dándole Libre cuando engullo macarrones con tomate Después siempre un gran abrazo a mi madre Libre cuando tengo ocasión de expresarme Cuando salgo recién limpio de ducharme Cuando veo unos guapos documentales Veo boxeo despierto hasta bastante tarde Un concurso mates, clásicos de antes Viendo con detalle esa peli de gangsters Haciendo algunos viajes con la oreja de Vander Experimentando vivencias siempre agradables Libres Nosotros queremos ser libres Sacrificarse pa' ser libres Algún día seremos libres Por fin respiraremos paz Escapo de esta cárcel mental, me ensucio el delantal Soy la niebla en plena noche entrando por la ciudad Recordando viejos tiempos echando unas risas Aquí seguís a buena mierda Cortando loops en cuatro como placas de cien Viendo ese tren con bien de trazos en su piel Fugando miel Acabo con la acera y sigo por el arcén Si entro en la pecera desacelera men Libre si me pierdo en este enjambre de adoquines Sumergido en las arterias de tus plazas, parques y jardines Zaragoza se te pule, no te chines Batimos con la mini Pimer, tu récord Guinness Como un nuevo sabor que explora el paladar Justo antes de que sepas que te va a gustar No paran de andar, agujas en el reloj Quieren poner reglas al juego pero no Libres Nosotros queremos ser libres Sacrificarse pa' ser libres Algún día seremos libres Por fin respiraremos paz ¡Suscríbete al canal!